Hola, hola, hola Ey ven ven acá, pon música para bailar con ella Entonces ella se que poner a sudar Pero te hago un monto en el Facebook de alguien porque ponen en el que me regaña ¿Quién te regaña? No sé, te va a ver mi prima y mi tía y yo Mari, ¿y cuánto tiempo tienes con tu novio? Yo comencé con él el 25 de diciembre Pero nosotros ya llegábamos desde el 2011 y terminamos Y también volvimos este año ¿Cuánto tiempo llevan? No sé ¿Tú lo quieres Mari? Sí, yo lo quiero Mucho, mucho Mucho Pero me dijo que él iba a cagar ¿Él es cagar? No, él no es cagar No es hombre Si lo sabe el primo Si lo sabe tú es por algo Dicen Están equivocados en los dos multes Si Si